MULAI IDRIS Mulai Idris, hombre santo bisnieto de Mahoma, huye de la Meca en el año 786 tras fracasar la sublevación contra el califa abasí Harum al-Rashid. Atravesando el norte de África, de este a oeste, llega a la ciudad romana de Volubilis y se refugia entre sus ruinas. Desde allí, convence y convierte al Islam a todas las tribus bereberes que entonces habitaban la región. Se autoproclama su imán, su líder absoluto, y funda en el año 789 la primera ciudad imperial de Marruecos. Música 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 Música